El fenómeno de la narcocultura en Sinaloa ha cobrado la vida de varias mujeres, algunas que directamente se han involucrado en actividades ilícitas y otras que se han dejado llevar por la vida de lujos, comodidades y poder que obtienen al lado de una persona dedicada a la actividad delincuencial. Efectivamente, hay mujeres en la delincuencia, pero si revisamos también la estadística nos vamos a dar cuenta que son las menos las mujeres que son asesinadas por estar involucradas en temas de narcotráfico, por ejemplo. Son más las mujeres que son típicamente feminicidios, es decir, novias de alguien que se dedica a la narcoactividad. Entonces, sí hay mujeres en la narcoactividad, si queremos decir eso, y sí hay mujeres no solamente en la narcoactividad. El estigma que se le ha impuesto a Sinaloa a lo largo de los años por el gran número de personajes originarios de esta entidad ligados al narcotráfico ha generado una deformación de la realidad plasmada en series de entretenimiento que han influido en las jovencitas para imitar ídolos, actitudes y apariencias que posteriormente adoptan como formas de vida. Prototipos, modelos, personajes que luego se hacen de admirarse a través de telenovelas como La Reina del Sur, sí, sin duda, y eso refleja cómo se le va perdiendo terreno el tema del rescate. Se dan muchos cursos de valores. No basta dar un curso, no basta dar una plática. Es muy complejo, pero también es sencillo. No hay mapa acaso de dónde está la mayor incidencia delictiva. No puede el Estado decir, estas son las regiones, estas son las zonas. Si tú le sigues el rastro a la población penitenciaria, te vas a dar cuenta de qué comunidades, de qué zonas provienen. Una continuidad de una tensión ahí, de una política de prevención. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres están relacionados directamente al fenómeno del narcotráfico. Según especialistas en el tema, la violencia en Sinaloa tiene tres indicadores determinantes. Su legitimación, la alta incidencia en el consumo de drogas y el alto nivel de armamentismo que existe en la entidad. La presidenta del colectivo de mujeres por Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, señaló que desde hace varios años, la sociedad sinaloense ha venido adoptando características violentas en su convivencia, que han normalizado la agresividad en las relaciones, incluso al interior de las familias. Creo que en Sinaloa, primero, hay una legitimación de la violencia, hay una socialización de la violencia. Hay una réplica de conductas agresivas, a veces hasta en hogares donde no hay ni narcocultura, ni se supone que hay un prototipo de delincuentes. Sin embargo, la agresividad la vamos a observar incluso en las escuelas. Entonces, refleja esto que Sinaloa, lamentablemente, cada vez más se adoptan como una conducta para relacionarse la agresión. Imágenes edición de Margot Durán, informa para las noticias Rodolfo Cheagaray.